Llegó el día que tanto estabas esperando, en un rato más el juego vas a estar mirando La final de campeones nadie se va a perder, hoy todo el mundo al campeón va a conocer Llegó el día que tanto estabas esperando, en un rato más el juego vas a estar mirando La final de campeones nadie se va a perder, hoy todo el mundo al campeón va a conocer No te compares conmigo que soy un equipo grande Acostumbrado a ganar y que por el mundo se expande Gané mi liga, solo falta que esta la consiga Sé que tus defensas con Ronaldo se fatigan Para empezar yo tengo a Buffon en la portería Que si lo comparas con Abbas es una porquería Mi defensa siempre son impenetrables Los tuyos esta vez van a ser los culpables La lucha de Alves que se enfrenta con Marcelo Esta vez vamos a salir por ese primero La Juve juega bien siempre en toda la zona Si no pregúntale cómo le fue al Barcelona Ya verás mi juego se te va a caer la sopa Estás hablando con el más campeón de toda Europa Vas a tener envidia cuando levante la copa Y veas que Benzema en tu portería anota Mira mi calidad Buffon no va a poder con ello Porque en cada golazo siempre le ponemos sello Cuida tu boca mi equipo no se equivoca Con un golazo que en el ángulo el te coloca Y balas sueltas balas que es que te va a ser muy fácil Vamos a hacer que tu equipo sea más frágil Cuadrado te va a dejar el ojo cuadrado Cuando veas que a él nadie lo ha parado Llegó el día que tanto estabas esperando En un rato más el juego Vas a estar mirando la final de campeones Nadie se va a perder Hoy todo el mundo al campeón va a conocer Llegó el día que tanto estabas esperando En un rato más el juego Vas a estar mirando la final de campeones Nadie se va a perder Hoy todo el mundo al campeón va a conocer ¡Gracias!